Música Primero vamos a explicar el guión Pero luego esto está abierto a las iniciativas que se ocurran Y a que le demos forma en conjunto a esas acciones que vamos a preparar No quedarnos tampoco en la confrontación política Sino también buscar la empatía, buscar un trabajo interno Buscar al final colaboración y cooperación y co-creación con otras personas Pero bueno, solo dejamos si quieres parte Y ya finalizar el último es el de Un futuro entre la esperanza y la incertidumbre Pues claro, España sabiendo la importancia de la jaima para el pueblo saharau Dijeron vamos a montar un jaima en la plaza central de Lallín La capital de Sahara Y demostrar la relación de que los saharauis Quieren selección de españoles Es decir, el hecho de que España haya firmado un acuerdo tripartito Ilegal, con marrocos y con marrocos y les haya dado territorio No le exigen de su responsabilidad De que el territorio siga bajo su administración Es un tema central porque los recursos naturales Es un poco la base económica de por qué se ha hecho esta invasión Bueno, familia, vamos a explicar las víctimas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Advierto una cresta ingrávida en el aire Azul, ligera, alada y se vuelve ola La sangre saharaui se desparrama en medio de las jaimas Fluye en las calles de Lallín entre cristales rotos En el suelo de las habitaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!